qué tal amigos bienvenidos una nueva entrega de tal cual debates hoy vamos a conversar con kiko bautista francisco kiko bautista periodista muy conocido por todos ustedes analista político venezolano cómo estás kiko gracias por estar acá aquí estamos alonso cómo estás tú bienvenido bueno vamos con la primera pregunta como analista se va a lanzar henry falcón porque hasta ahorita parecía que no y lo que él decide lo que él decida va a depender en muy buena medida lo que vaya a pasar en las semanas que se aproximan fíjate gente fue con una declaración ayer muy ambigua que dicen estas condiciones caramba que difícil se hace la cosa las condiciones cambiaron porque una vez que la música se mete en un debate intenso son los debates de la oposición y decide si no hay cambio de condiciones no ir pues maduro hay una gente que empezó a decir bueno dios dao se le adelantó a maduro y acaba de tirar la elección de la asamblea nacional y de los consejos legislativos y todo lo primero en la asamblea fue lo que tiró dios a y entonces se le adelantó maduro no resulta que dios dao estaba haciéndole el mando a maduro parte de la estrategia de luego y lanza la elección y después maduro dice no no sólo la n los concejales va todo el mundo para esa elección y vamos o sea maduro a tú no vas entonces agarro todo y te lo tira jugando a riao eso no fue lo que generó la declaración de falcón entonces la primero es que falcón venía hablando con claudio para una fórmula yo presidente candelar y tu vicepresidente para ir en las mejores condiciones posibles dentro de este cuadro de abstención que hay entonces claudio cuando lo primero que dice cuando la declaración de de maduro y que va a tirar al cene eso dice caramba son concejales no sé qué cosa yo no tengo estructura para eso porque yo lo que soy es una figura no tengo estructura y dice no yo así no voto teoría y no juego más y falcón tiene la declaración pero en el fondo falcón sabe que él tiene una enorme opción de crecimiento en este proceso electoral porque si bien es cierto en la en la posición clásica la tendencia mayoritaria es a la abstención no es así en cuanto al elector todo todas las encuestas señalan todas 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 que hay un 62 70 por ciento dispuesto y a votar porque sobre todo los sectores populares la gente dice no bicho yo voy a votar porque estoy muriendo de hambre además los que proponen la abstención no han dicho cómo es que se va maduro cómo es que le vamos a ganar cuál es la estrategia sino que ellos ponen la carne en el asador con un discurso caramba más bien preocupante uno confiando en un alzamiento militar que sabemos que aquí no se va a dar porque la fuerza más está demasiado relacionada con el gobierno maduro es parte de la unión cívica militar basta con ver un capitán de un capitán para arriba todos tienen cuatro por cuatro casas cosas porque bueno el gobierno le ha dado a los militares de todo pero además en otro discurso por ahí hay una grabación de Jaime Bailey pidiendo que aterricen los maduros aquí los marines y entonces uno dice a caramba pero a mí no me gusta eso ahora ven acá cómo es que van a invadir el país el análisis sobre las posibilidades de falcón no está parado en un escenario que ya no existe un escenario electoral normal o sea la constituyente no fue un hito donde no fue demasiado pirata demasiado obvio que aquello fue un arrebato o sea que ya a partir de ese momento en venezuela en una elección puede pasar cualquier cosa pero fíjate cuando es que estamos cuando cuando que este gobierno no es legal desde chávez para acá pues estos tipos han utilizado la la constitución y la ley para lo que les haga ganas tú crees que el marco puede ganar y le pueden decir ok usted ganó con imagínate tú que se lanza la elección contra todo el mundo él con su partido y el más y copay tres cuatro partidos y saca dos millones de votos que lo puede sacar en la votación de la de las municipales sacó dos millones ochocientos en las gobernadoras tres millones quinientos que es a lo que se ha reducido la oposición clásica pero ponte que saca dos millones doscientos dos millones dos millones y algo a la hora de la verdad se tiene que negociar con él él pasa a ser un factor determinante y hoy no lo es porque él no está en el g4 tú sabes que el g4 es el que decide todo o sea que no lo invitan acá que henry falcón podría por ejemplo sacar esos votos pierde las elecciones reconoce como hizo en lara y dice me ganaron en buena ley aunque en buena ley no fue y entonces legitima la dictadura y prosigue el plan de la patria y prosigue todo porque fíjate este es un escenario ayer top robertson que es el encargado de negocios de eeuu y decía bueno estamos jugando el desiderato de los juegos o sea ya estamos en un nivel de estrategia y tienes que comprenderlo ahí porque si tú ves que maduro responde la manera que responde echando para adelante tú tienes que decir bueno pero qué es lo que está pasando aquí tú no puedes conformarte con la razón de decir que la nc no es constitucional y yo no voy porque eso no es constitucional porque desde el mismo momento en que desconocieron la asamblea nacional este gobierno que la tiró en desacato de ayer en adelante todo yo podría decir que aquí todo es ilegal que está en desconocimiento una elección popular es así bueno sí entonces no me venga a decir que la nc es lo ilegal más bien la nc y todo lo que implica es más bien la punta de lanza de los juegos de maduro cuando maduro elige la nc mata la calle donde estamos cuatro meses en la calle 130 muertos aquella cosa y en el momento que dijeron aquello de manera fraudulenta porque así lo dice es para matriz la gente sintió que le manda un golpe en la cara porque le dijeron 3 3 3 3 50 maduro se va mañana y maduro logró su objetivo tú crees que entonces falcón si va a ir a la elección yo creo que él está analizando unos escenarios que se están moviendo y que además tienen algo que la gente no sabe porque nosotros estamos la política la estamos haciendo desde la oposición en términos emocionales oye es más fácil fíjate es más fácil culpar a la oposición de las derrotas que decir que el gobierno nos ganó poleo y jaime ve y le hacen un programa y a poleo se le ocurre decir que jorge rodríguez inteligente y lo casi lo molieron sí 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 y resulta que ahora no es inteligente yo sé que él era inteligente pero la emocionalidad es no maduro es un burro es más en los numeritos es más fácil decir hay unos traidores que reconocer que maduro el bruto te ganó entonces te ganó con trampa con lo que sea con decisiones extra político lo que sea es que el problema de la política es que vale todo y eso es difícil de entender porque gracia no gracias algunas cosas que no se pueden hacer pero como no estamos este de patras en la democracia dime si no hubo torturados perseguidos si a chávez no le cambiaron las elecciones o sea eso igual es distinto ya no le dieron su victoria aquí tenemos un candidato inhabilitado partidos inhabilitados tarjetas inhabilitados gente presos yo no me voy a poner a comparar a los viejos con los nuevos porque yo creo que lo viejo es mucho mejor que esto esto es un desastre a veces son unos angelitos al lado del del peso del partido social del peso pero digamos que en la política caramba pasan cosas pues se dice que le inventó el diablo y tú no puedes en la política jugar en términos emocionales cuando el gobierno y su poder te está jugando en términos de esta ley entonces como sería el juego entonces yo creo que en el falcón como los demás hoy declara guanipa si cambian las fechas de las elecciones vamos todos los elecciones y qué es lo que está haciendo maduro cuando es un poco lo que dice simón calzadilla claro cuando cuando le dice al cne mira tírame dime cuándo hacemos esta elección contra este poco diputado consejero porque eso es un mentido eso el cne no lo puede hacer en dos meses consejos legislativos una cantidad de gente está negociando fíjate quién está negociando digamos que falcón que está negociando pero debe haber alguien más que está negociando ahí que guanipa dice lo que dice que empieza calzadilla el otro el otro ahí hay un juego que nadie sabe nadie dice pero que está por debajo del cual bueno todos sabemos que la situación económica de venezuela es muy crítica muy difícil y que están y que se siguen las sanciones y llegan a la sanción petrolera porque todas las sanciones son personales personales pero la sanción petrolera nos friega todo esto sería un bueno había plata pero aquí te van a matar para quitarte una canilla entonces todo mundo está entendiendo que hay unos escenarios que hay que tratar de evitar y ese juego está ahí y no está siendo analizado así aquí lo que estamos viendo es la emocionalidad es que yo no voy porque la nc es ilegal pero ven acá es que también tú puedes decir un país donde todo es ilegal kiko pero tú puedes pensar hay una cosa que aman el crédito político el valor de la palabra la oposición cuando hay elecciones que luego le roban como la del zulia porque no sólo que no va es que si vas te la pongo difícil si ganas te quito la elección o por la no te saco es decir que tú liberas unas fuerzas que producen una frustración muy grande pero hay una sensación de estafa muy profunda le has dado la clave la oposición que llegó un momento que era el 42 por ciento en las elecciones de capriles pero que dado la situación del país llegó en la asamblea nacional a convertirse en una mayoría del 60 por ciento él la oposición perdió por vía del robo de la estafa de lo que tú quieras de la movilización de los centros electorales en la elección de gobernadores perdió más o menos tres millones de votos la gente no se movió a votar porque no sólo hay dos razones que hay que estudiar la primera de ellas que se va a un gentío resulta que se va mucha gente de 2015 a hoy se han ido más de un millón de personas si entonces ya tienen un millón de personas porque si se van no es que son partidos pero luego en los sucesos de los cuatro meses de pelea dejaron un hueco profundo sobre todo en el alma opositora hay gente que sintió que ahí pasó algo nadie le explicó cómo es que estábamos en la calle de respeto no vamos a las elecciones a protestar y ese poco muerto de acuerdo nadie me explicó esto si hubo gente ahí comenzó el sentimiento de abstención pero el sentimiento de abstención se dio alimentando y se convirtió en frustración en derrota y entonces desde la derrota tú estás hablando fíjate como miami ha pasado a ser parte importante en la política venezolana bladimir entrevistó ayer a patricia poledo y todo parte de un programa donde rafael poledo pelea con jaime bailey y entonces la poledo empieza a hablar mal de su papá y aquella cosa se convierte en un show que todo el mundo se pega la ura en américa pero qué hace la poledo la poledo en su intervención de ayer con bladimir dice puras mentiras puras mentiras en el caso mío dice que yo le pedí un programa que le plata a capriles en un programa para montar un canal de televisión cuando eso no fue así eso era el momento que estaba interviniendo producción te acuerdas con fogada y estábamos hablando y estamos hablando lo del canal y yo se lo tiro como una como una cosa de humor y ella la saca pero no sólo eso dice que el que globo visión de rabel convirtió a capriles en candidato hizo de un dirigente político de henry ramos y además llega a decir que a la fiscal que mete la presa ven acá pero no todo miami es patricia poleo pero venezolanos que no le creen a patricia y maya me mucha gente que se acaba de irse pero patricia poleo y me dice francesca y hay una artillería que tiene mucho que ver con la cultura cubana de miami sí pero pero ven acá esto pasó todo eso que viene de ahí lo que te quiero decir es que maya me hay mucha mentira mucha información que no es verdad pero hay pero hay de todo pero hay de todo maya me es muy grande y mucho venezolano no es eso nada más pero la gente le está creyendo pero no a lo racional tenemos que cerrar la conversa lamentablemente pero fíjate yo te quería decir si henry falcón decide que es demasiada la marramucia plantear no es que es una trampita no es que acta mata votos no no es un tema estructural tienes un plan república y unos funcionarios electorales jugando a favor de uno de los dos actores claramente todavía vaya bien pero que vienes en rifai con dice yo no participo así y formó parte de un bloque opositor que pida elecciones decentes eso no tiene más poder y odio no creer frente nacional y dejando a maduro solo en españa se acaba de producir un fenómeno que nosotros deberíamos ver con mucha atención el lío de cataluña ha producido un cambio en la correlación de fuerza española pasó a ser ciudadano del país porque porque yo no está diciendo la verdad no está jugando a la política no está jugando al auditorio a las emocionalidades y no está hablando de la lógica política que por cierto es un momento pero cuál es la verdad si vamos a elecciones y hacemos lo correcto podemos ganar entonces aquí hay una cosa horrorosa la muestra muy desprestigiada el liderazgo no dice lo que lo que debe decir sino lo que la gente quiere oír hay una descomposición en la fuerza hay mucha desesperanza y aquí tiene que ver tiene que producirse una reflexión importante en la clase en el liderazgo para que empecemos a decir la verdad a la gente y no lo que quiero oír y esta oportunidad de la elección es fundamental para eso no para ir o no ir eso lo si la nc legal o no es sólo de menos lo importante es la verdad donde está la verdad y terminamos la verdad hay un fenómeno que se está produciendo en las redes porque en las redes no está la verdad sino parcialidad si tú eres radical te sintoniza con los radicales si eres moderado con los moderados y si no te importa la política vez deporte mujeres no lo que sea no estamos viendo la verdad como un todo no estamos viendo la elección el juego estratégico lo que está planteando los estados unidos el embargo petrolero la desesperanza la migración que se va a producir a partir de la elección de maduro como aquí va a salir gente por montones y el país se va a venir a menos y eso va a ser horrible no estamos viendo el juego completo y yo creo que falcón fermín el que sea tiene que aprovechar esta oportunidad y esta discusión para decir la verdad cuál es la verdad la verdad que estamos en un juego complejo está bien pero donde donde hay que preservar la salida electoral tú no puedes despachar eso con que la nc no sirve porque en latinoamérica y en el mundo se ha salido de la dictadura buscando votos buscando que la gente se produce por el voto el voto es un derecho de la gente tú no lo puedes despachar diciendo que no sirve porque eso es lo que quiere el gobierno el gobierno ha hecho creer a la gente que el voto no sirve para nada pero los de ellos y vota claro pero de pronto llega el gobernador del sur ya gana y lo quitan el voto no sirve pero que pero acá tú no me vas a decir pero me parece que guanipa se equivocó guanipa va a poner el sur y lo pita porque porque ganó la elección y le pusieron una trampita y convirtió la tramita con un problema de principio y eso no es un problema de principio porque maduro lo que está haciendo es jugando política y nosotros estamos jugando 48 como tenemos que subir el nivel a la política para entender yo a maduro le diría ok maduro vamos a una cosa vamos a la elección esa que tú quieres pero vamos a meter gobernadores alcaldes vamos ya todo el mundo pues vamos y nos resteamos eso sí me garantiza un cambio de fecha y me da las condiciones que estás diciendo que va a dar bueno ha sido francisco kiko bautista muy interesante conversación tanto que vamos a tener que tener otra en el corto mediano plazo para evaluar son sus posiciones defendiendo abiertamente la decisión de participar vamos a esperar por henry falcón para ver cuál es el panorama que vamos a tener los espero en una próxima entrega que vas a dime dime sobre participar o no yo creo que todavía hay juego hay que ver todavía es juego pero tú querías alguna de no ir a tú podrías decidir no participar si no hay cambio de fecha tú no vas yo creo que no tiene sentido ah te fijas a cantar pero el juego está muy bien está bien ahora yo no soy como la gente aquí hay gente desde la opusión que desde el 11 de abril está diciendo que no hay salida electoral si no hubiéramos hecho caso a gente no hubiéramos ganado la asamblea nacional ciertamente kiko bautista los espero en una próxima oportunidad que nos vemos en la próxima y y y y y y y y y